¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Top Server. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y si no se perdieron el pasado, sabrán de que llegamos a contactar a Adam, después de que nos había comentado de que teníamos que ir a unas instalaciones llamadas Sanctuary. Es donde estamos actualmente y serían las instalaciones principales de la Corporación Chiron. Esa corporación que tiene el control de absolutamente todo en este mundo y es lo que está provocando también las guerras y las drogas y toda esa cuestión. Actualmente como les comentaba estamos adentro de estas instalaciones que es la Sanctuary o las instalaciones principales de Chiron. Estamos encontrando un montón de cápsulas llenas de gente. No sabemos si están vivos o muertos, pero según una persona con la que hablamos en el episodio pasado nos comentó de que están encerrados acá en contra de su propia voluntad. Tenemos que seguir metiéndonos porque Adam lo que nos pidió es que intentáramos sacarlo del mundo digital porque hay un virus que está intentando eliminarlo. Así que vamos a tener que seguir avanzando. Por este lugar ya habíamos estado o no estado. Sí, creo que sí. Y acá a la vuelta había una mesa con unas manzanas. Sí, ya. Esto fue donde nos quedamos en el episodio pasado. Y ahí iba a volar una tapa de un techo. Ya si seguís caminando y te callas en la cabeza, hermano. Para un poquito, boludo. Tranquila. Tranquila, tranquila que yo no soy el ingeniero de mantenimiento acá. Bueno, le cerraban la puerta en la cara. ¿Puedo abrirla? Sí. ¿Abrirla, boludo? ¡Uh! ¡Nos metemos en una cápsula! No sé quién era ese. ¿El director del proyecto? ¿Qué onda? Eso no se puede tocar. ¡Boludo! ¡Está tan linda! ¡Está coqueta la cápsula! ¿Qué carajo? ¡Uy, boludo! ¡Estás demacrada, hermano! ¡Estás demacrada! Esa es la directora del proyecto Observer. Hay que colgarla de un palo, boludo. ¡Acá hay un televisor! Prendeme y poneme los dibujitos, hermano. Si me ponés dibujitos todo el día, yo no me quejo. Ok. ¿Y ahora? ¡Me están mirando! Bueno, en realidad no me están mirando. Están mirando para allá arriba. ¿Qué hay allá arriba, querido? ¿Crees que te rasque el ojo? ¡Ah! Indirecta. Que me tengo que meter por acá. ¿Qué carajo, boludo? ¿Y eso? ¡No, me jodas que está el bicho de vuelta este! ¡Qué pesado, te loco, vos! ¿Qué es un...? ¿Ese es el virus? Muy probable que ese sea el virus. Me la juego. ¿Me la juego o qué sí? ¿Y esto? ¡Ah! Te la voy a jugar por ducto. Sí, 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 sí. Mierda. El problema es que no tengo ni idea por dónde carajo te voy a ir. Va a pasar por el frente mío. ¿O no? No. Agarró para atrás mío. Mierda, mierda. No voy a correr. ¿Está para acá? ¡Uh! Lo recagué, boludo. ¡Lo recagué! Creo que lo recagué. Mierda. No, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Y acá... No corras como loco. En realidad, estoy bien, estoy bien. ¡Sí, boludo! ¡Me lo escapé! Ni se enteró que estaba en la zona. Mucho de mierda. Bueno. Seguimos metiendo por ducto. No me sorprendería de que ese loco me lo spawné en el otro lado. ¿No es por acá? Ah, sí. Acá hay un agujero. No lo escucho. No lo escucho, por lo menos. ¡Uy! Hay otro más, boludo. ¡Ah, ya hay otro más! ¡Mirá! Esto ya lo voy a venir jugando al lado así de sneaky. Eh, clarísimo que es sneaky porque... Porque este loco no me tiene que agarrar. ¡Ah, la mierda! ¿Vas para arriba? Hay otro ducto. Vamos, vamos, queridos. No corras. No corras. No corras que este loco te escucha zarpado. Mierda, mierda, mierda. Mierda. Viene atrás mío. Vení atrás mío. Mejor vamos a jugarla tranquilo. No quiero que me agarre. Por allá no es. Es por allá. Por ahí, por el medio, calculo. Viene por mi costado. Viene por mi costado. Vamos a dejar que pase. Y se vaya por el pasillo para atrás. Para así nosotros podemos caminar tranquilamente. Sí que nos agarre. ¡Tala, hermano! Te podemos ver. Me acabo de inyectar de sincrosina, pero no mejoró la pantalla. Se ve que me está distorsionando el nicho este. Está acá en el costado. ¿No está acá en el costado? Le escucho que está en el costado. Bueno, está bien. Sigo caminando, entonces. Más de que me agarre y tenga que hacer todo de vuelta, no va a ser. Por acá. Está marcado por amarillo el piso. Y ahí hay un par de ojos que me están mirando. Fuck. ¡Ah! Son mis pasos, boludo. Pensé que era un bicho. No, para acá no es. No tengo la visión nocturna. No tengo nada. Es para allá. Los ojos me están diciendo que tengo rapa a la derecha. Bueno. Hay otro bicho más, boludo. El problema es que acá no tengo ducto. No tengo ducto por ningún lado acá. Lo tengo para esconderme. Y no me fijé si gatilló checkpoint esto. Ah, acá hay un ducto, mirá. Abra, 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 abra. Vamos a atornarlo por seguridad. ¿Dónde está el hijo de la madre, boludo? ¿Dónde está? Allá hay ojo. Acá no me ve que tengo que ir para la derecha. No me lo veo. Y no lo escucho tampoco. Eso me preocupa. ¿Dónde estás? No voy a correr. No quiero gatillarlo por sonido. ¿Es acá? ¿Dónde está? No es por acá, boludo. Me están retroleando los ojos estos. Se me queman las bombitas cuando paso por al lado de ella. Qué carajo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mierda, mierda, mierda. ¿Me vio? No me pudo dar, viste, boludo. No me jodas. Bueno, vamos a buscar la puerta por donde es. Porque como pueden ver, estoy más perdido que parlo de dos días. Encontramos, creo. Encontramos la cuestión. El bicho se fue por allá. Ahí está, boludo. Viene caminando. No, corra, amiga. Corra, no, corra. No, para acá no era. Era por donde venía el bicho este. ¿Pasó? Sí, pasa. ¿What the fuck? Hizo un tremendo teleport, boludo. ¿Lo vieron? Hizo un teleport cualquiera. Bueno, tengo que agarrar por donde venía caminando antes. Hay un pasillo en rojo. ¿Dónde viene? Ahí viene. ¿Me vio? Me vio. Creo que me vio. Qué carajo, bicho de mierda. No, fue de vuelta para el pasillo rojo allá. Qué bicho del otro. Sí, tenemos que ir para ahí. Para donde se está yendo ahora. Lo que podemos hacer... Mirá, me está mirando fijo. Lo que podemos hacer es agarrar por atrás. Sí. Tiene ese por ahí. Está pintado amarillo. Se fue, se fue, se fue. ¡Bien! Corré como un desafuero. ¡Pasamos! Hola, ojito. Jetpoint. Guardo. Mierda, ¿y este pasillo largo? ¿Cuántos bichos había? ¿Tres en total? No conté. Sinceramente no los conté, pero me parece que eran tres. ¿Esto? No sé dónde acá estamos. ¿Qué son los servidores principales de esto? ¿Se me cerró la puerta otra mía? Dani, corre. ¡Ah! ¡Me puedo mover! ¿Eh? ¡Mierda! ¿Qué era eso, boludo? Una masa de carne gigante que me acaba de matar, obviamente, ¿no? Bueno, apenas toco la consola me pongo a correr. Me pongo a correr. What the fuck? No, no, no me deja. ¡Ah! Hay como una bruma ahí. ¡Boludo! ¡Run, Dani! ¡Run! What the fuck? ¡Ah! ¿No me podía correr tranquilamente? No sé, había como una bruma rara ahí. No me dejaba ver. ¿Y ahora? Ahí en el piso había algo verde. Invitativo que tengo que ir por ahí. ¡Sí! Tiene toda la pinta. ¡Aganchate! What the fuck, boludo. No sé qué mierda fue eso. Pero bueno. Están los bichos de vuelta acá. Espero que no, boludo. ¡Jetpoint! ¿Puedo caminar? Gracias. Ah, es una válvula. Pensé que era un pedazo de carne. ¡Agachate! Ok. Gracias por apagarme las luces que no veo una poronga. Bueno, ahí se prendió de vuelta. ¡Uh! ¿Sí? El vapor así que te salta en la cara para intentar asustarte. Pero no. No lograron el efecto que querían. A ver, acá. ¿Es por acá? ¿No es por acá? ¿Esto lo puedo tocar? ¡Ah! Lo puedo tocar. Menos mal. Bien. Ok. Ahí es una especie de fusible. Fusible gigante. ¿El técnico que se tiene que meter acá para arreglar eso? Está en el horno. ¿Qué me traía en el piso ahí? ¿Qué carajo? Hay algo marrón atravesando las texturas. No sé qué. Es clarísimo que hay un bicho gigante. O algo mutante. Que fue lo que acabamos de ver. Que se transformó. Empezó a crecer. Y nos mató a través de la ventana. ¿Esto verde? ¿Hay algo para tocar acá? No. ¿Qué es esto? Subterráneo mutante. Fuera. Otra vez. Esto lo tengo que meter. Listo el fusible. Le digo fusible bobeando porque no tengo ni idea de qué carajo es. Parate. Corre que corre. Como un desaforado. Acá en el piso no hay nada. Hay unos focos ahí. Que voy caminando y se rompen solos. Es un poco ilógico. ¿What the fuck? Ok. ¿Explotó el bicho ese que estaba ahí adentro? ¿Es para acá? No. Creo que no. ¿Qué carajo? Una masa gelatinosa ahí. Ah, era para acá, mirá. No sé. ¿Qué hay en el monitor? No sé qué carajo me están mostrando. ¡Lul, boludo! Explotó toda la mierda. El bicho hizo pum y explotó como granito. No sé qué vamos a encontrar acá atrás. Una sensor. ¡Buenos! ¡Abrítelo! ¿Cómo que me come? ¡Uh! Me está tirando cosas el bicho del harto. Dale, boludo. Podés abrir. Me está tirando chapa. No sé qué me está tirando. ¡Ya! ¡Metete! ¡Metete! ¡Dale! ¿Me agarró? ¿Me mató? No sé qué me mató, no sé qué me mató. Hony. ¿Me amigas de tu? ¿Vale puedes hacer esto? ¿Vale? Lo sé si lo puedes. ¿Vale es ahí para ti? ¿Es una otra mujer? ¿Te enviaste a mí esto? ¿Promise a mí? ¿Te cuidarás de él? ¿A qué necesitas? ¿Esta noche es una mujer? After you left, Mom was very sad. I asked her what was wrong, and she said the doctors could cure her. But she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. I want to know. Did Mom decide for herself? Did she really want this? Of course she did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be alright. Why don't you save her? No entiendo una poronga qué carajo le pasó a nuestra madre, ¿no? Bueno, a nuestra madre. A nuestra esposa. Somos Dan. No entiendo una poronga qué carajo le dijo a Adam que le jurara que iba a cuidar a Adam. Y es por eso capaz que Adam era sobreprotector sobre el hijo. There's barely anything left out of him. Can you hear us? Yes, but he's very weak. Please, make this brief. Dad, it's... It's pretty bad. They need to... Replace a few parts. Reemplazar unas cuantas partes. Yes, it's pretty bad. Oh, you know. Oh, you know. Oh, you know. Oh, you know. Easy there. Listen. It's either this. You'll spend the rest of your life in a fucking jar. Un puto fresco Pensad en tu niño. ¿Quién va a cuidarlo? ¿Qué es eso, Dan? ¿Qué es lo que piensas? 30 cc de cortisone, necesito algún estampo de medicina. ¡Vamos ahí, amigo! ¡Van a fijarte de verdad! No entiendo el trasfondo que tiene esto, sinceramente no lo entiendo. No me lo spoileé en su momento, pero Dan, nuestro protagonista, sufrió algo, no sé qué sufrió. O capaz que donó algo para su mujer y su mujer murió. Y como consecuencia, Dan tuvo que tener implantes en esta realidad ficticia que hay en el mundo. Que los implantes están a la orden, como me dicen. ¿Y tú no lo ves? I thought I was right. No, I didn't know any better. You stood on principle when it was her life on the line. Pero cuando se trata de salvación de ti, eres pragmático de repente. Tengo que cuidarte de ti. Te prometí a ella. No, no tienes que usarla como una excusa. No después de lo que sucedió. ¿Qué te quería hacer? ¿Le dure? Eso es lo que te hizo hacer. Todo tuñado, boludo. ¿Ese es Dan? ¿Qué? Es Dan. No entendí una poronga, boludo. No entendí un joraca. ¿Y esto? ¡Oh, me puedo morder! No entendí un joraca, lo que acabamos de ver, sinceramente. En resumidas palabras, según lo que entendí, es que nuestra esposa tenía algún problema. Pito, no importa. Y Dan, calculo yo que le donó algunas partes de su cuerpo para ella para que pueda sobrevivir. Dan, como consecuencia de eso, tuvieron que meterle implantes. Y bueno, nuestra esposa murió porque andás a ver qué carajo tuvo. ¿Y esto qué mierda, boludo? Tengo que meterme sin crocina. No puedo ni entrar al menú, boludo. ¡No puedo ni correr! Vamos a apretar para adelante y vamos a hablar con la cabeza principal de todo esto. Salen muchos cables para afuera ahí. La cabeza destruidora. Tiene cara de mala. Vale, boludo. ¿Podés caminar más rápido? Si tenés algún problema en las patas. El implante que te metieron en las patas no te sirve. Y bueno, nuestro hijo en teoría estaba siendo sobreprotegido por nuestro padre porque le prometió a su esposa de que lo iba a cuidar. Adam, ¿qué es lo que es? Cora. ¿Qué? You made your way here. Now, let me in. Let you in? What about the lockdown? The virus. The virus will get to me no matter what. Here, you're out in the web. It's only a matter of time. You need a place to hide. I need a host. A unique specimen. Detached from the web at large. ¿Qué me vas a conectar a mí? O sea, yo soy el huésped que va a estar afuera de la red. Me has mentido el anfitrión. Me has mentido. El lockdown was just an excuse to get me. Why lie? What else could I do? They had you so looped in your repressed memories. I had to break you out somehow. Now that you're finally free. We can beat this thing. El anfitrión. A host. I guess that's supposed to be me. Yes. The observer's mind is isolated. Detached from the grid. It's the only place where I can hide. Fortress that the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh. It's amazing. Our minds were merged. Merch? Yeah. It might sound weird, but our minds kind of hook up. Plug into each other. Sorry, you lost me. We are losing it. Your sanity is hanging by a thread, Dad. But I can help you regain control of your senses. We can help each other. It's weird. It's weird, eh? Tener la mente de nuestro hijo en nuestra propia mente. Y es como fusionado. Bueno, en realidad, no sé. No vaya una sabora como es. No lo conocemos tanto a Dan como para decir, loco, sos un loco de mierda, no te quiero en mi cabeza. Eh, como sí que puedo confiar en ti, no hay otra forma. No hay otra forma. There must be another way. No. It's up to you. Save us both. I'll need me to die and go on with this with her dream of existence. Any other way, since tonight. I'm growing weaker by the second. Eh bueno, es nuestro hijo Vamos a darle un sí, ya está ¿Y cómo abro, flaco? ¿Lo puedo? ¿Y eso? ¿Qué carajo es eso? Conectate, Dan, dale Conectate a la Matrix, dale ¿Cómo sabemos que no es un virus que se está Que está manipulándonos? Puede ser el mismo virus que se está Mitiendo en nuestra cabeza ¿Qué es eso? Toma, you've taken your first steps Towards embracing your true nature Towards becoming who you really are There's still more to do Apartment 104 Make it quick You killed yourself I'm an iteration of myself Iteration? Then what are you? I'm Adam Which one? The only one left Killed him The real Adam The real Adam He killed dozens Iteration after iteration Layed to waste In pursuit of his grand design Why should one more make a difference? You're fucking unreal He was my son I am your son So what if you had the real body? You're clinging to a version of me that hated you As if that was all that made him Me Your son En realidad Bueno, es una versión digital de nuestro hijo, ¿no? Obviamente que nos está manipulando Si mataste a todas las demás versiones de Adam Y vos te querés la mejor Es como que Ah, porque ahora No nos peleamos Cualquiera ¿Por qué lo mataste? Intentaste matarme ¿Por qué lo mataste? Reciente lo acaba de decir Para ser la mejor versión de todos Kill or be killer The virus Adam set it loose Figure out how dangerous you are Maybe Maybe he realized he had succeeded He created the superior version of himself And the terror Bueno Adam liberó el virus Para eliminar al Adam principal Que es el causante De todo lo que estamos viviendo Uh, uh, uh Qué groso que es nuestro hijo Tenemos que estar orgullosos De nuestro hijo, boludo Dejate de joder Intentaste matarme Eh... Super... Superior ¿Qué pedazo de lordo es este? Debo... Eh... Intentaste matarme Acabemos con esto No, intentaste matarme Eh... Mataste a todas esas personas Por ahí Era un mal necesario Gracias loco Sos un groso Acabemos con esto ¿Qué te vas a conectar a él? ¿Matarlo o salvarlo? Matarlo o salvarlo Es típica decisión de juego Que... Que... Bueno Tener que tomar una decisión Voy a intentar Obvio, una de las opciones me va a batillar un final Y otra me va a batillar otra No sé si cuando decida Una de las opciones Me va a permitir después cargar la partida y mostrar la otra No lo tengo claro Si lo puedo hacer, lo hago Lo muestro en el próximo episodio, un final alternativo A lo que es la serie Si no se puede, bueno, en realidad Al estar conectado a Steam, la partida se sobreescribe Entonces es un poquito complicado No dice copia de seguridad, así que cagamos ¿Aceptar a Adam o rechazar a Adam? ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Lo dejamos vivo o lo matamos? Lo dejamos vivo, es nuestro hijo Ya está Bueno, sí, se lo prometió a su mujer Que lo iba a cuidar y bueno Que manera de manipularte guacho ¿Y ahora? Mira que le toca Gracias por tu cooperación No, otra vez Tengo que hablar con este loco ¿Qué dice ahí? No llego a hablar, boludo No es Quien dice ser Hanus, ayúdame Y No dejes que se vaya Estamos siendo controlados Bueno, en realidad nosotros aceptamos a Adam Así que nosotros somos Cómplices de que todo lo que haga él en nosotros Ya está, cagaste, hermano No es quien dice ser Adam, ayúdame ¿Pero qué pongo, boludo? La primera Estoy bien, sí Just a slight glitch Don't take care of me Ah, little ones Worse All they spell Tra, tra, trouble Don't I know it Clarísimo que batillamos el final, ¿no? Pero quiero ver si pasa algo No, básicamente no pasa una mierda En resumidas palabras El juego en el global No es un juego ¡Mua! Me muero por jugarlo La verdad que Los primeros cuatro episodios de esta serie Me quería cortar la chota Porque era insoportablemente tedioso La exploración que te daba el juego Dentro del edificio Hablando con las puertas Todas y absolutamente todas las puertas Y interiorizarte con la historia Básicamente con esa mecánica No me gustó para nada Después lo seguimos jugando Para poder terminarlo No me gusta dejar un juego por la mitad Y más si es un juego de historia Me llené de, bueno De paciencia Y lo seguimos jugando Y ahora en estos dos o tres últimos episodios Se puso un poquito más interesante No lo voy a negar Pero la historia Lo que es el trasfondo Tengo muchos hilos ahí Colgados Que no me quedaron claros Después ahí con el tema De la De la Nuestra esposa ¿Qué carajo tuvo nuestra esposa? La hipótesis que tengo es esa De que nuestra esposa Tenía un problema Dan Le prometió a su esposa Que iba a cubrir a Adam Y bueno Y básicamente le donó Partes de su cuerpo Para que ella pueda sobrevivir No lo logró Y nuestro personaje Daniels Tuvo que Tener implantes Para poder sobrevivir Pero tal Después el trasfondo de Adam No entendí una poronga Sinceramente Donde entendí un joraca Una serie muy rara Una serie muy rara Que se vino a su fin Al fin Se vino a su fin Para así podemos arrancar Con otra serie nueva De historia Veremos cuál Ya creo que ya saben cuál es Porque ya les hice un spoiler Pero Tranquilos Próximamente la nueva serie Sustituyendo a Observer Si les gustó esta serie Más o menos pedorra En el global Un buen like al botoncito de abajo Cualquier comentario que me quieran hacer Abajo Que como siempre les doy la respuesta Suscribanse al canal Para no perderse la nueva serie Que van a sustituir a esta O los episodios diarios De todos los días De las series Que publicamos en el canal O los directos De los viernes y domingos Tienen que estar atentos A las redes sociales Los viernes y los domingos Que es cuando se avisa Si se hacen los directos O no se hacen Si no Nos vemos en los episodios De todos los días Gente Les mando un abrazo enorme Y los espero en la siguiente serie Un abrazo grande Te quiero que pase lindo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!